Y les cuento, ¿han visto la serie de Grey's Anatomy alguna vez en su vida? Bueno, les recomiendo que lo hagan porque resulta que gracias a que este chavo vio esta popular serie, pues pudo salvar a una persona. ¿Qué creen? Pues esta idea guajira pudo hacerse realidad para un adolescente de 16 años en Maine y es que su mamá se cortó la muñeca de forma accidental y después de llamar al servicio de emergencias. En 2011, los paramédicos le pidieron al chico que hiciera un torniquete en la muñeca de su madre. ¿Y qué creen? Pues se acordó que él había visto este procedimiento en la famosa serie de Grey's Anatomy y procedió a realizarlo. La mujer dijo estar agradecida porque su hijo estuviera con ella en ese momento, aunque al ver cómo hacen un torniquete en televisión es totalmente diferente a tener que hacerlo uno mismo en la vida real. Pero pues mira, gracias a eso le pudo salvar la vida a su mamá. Ah, ven, tampoco ver tele no siempre está mal.